¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te necesitamos aquí! ¿Dónde vas? ¡Venga! ¡Vengo! ¿Qué coño pasa? ¿Dónde vas? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toriano activado! ¡Goluntosa cumplirá el objetivo! ¡Veo a uno! ¡Mierda! ¡Me dispara un francotirador! ¡Va una bomba incendiaria! ¡Lo tengo aquí! ¡Muy bien! ¡Molotón! ¡Mierda! ¡Lanzando una granada! ¡Munición! 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 ¡Tengo a este cabrón! ¡Toma! ¡Algo de munición! ¡Munición cerca! ¡Debería acelerar las musas! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Has disparado a esos cabrones! ¡No lo volverá a intentar! ¡Te necesitamos aquí! ¡Vaya! ¡Estáis flipos! ¡Hostia puta! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡La magma ya no puede bajar! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡No ha devolvido! ¡Venga! ¡No ha devolvido! ¡Si se hace! ¡Uno contenido por aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡He marcado a un punto de interés cercano! ¡Libraos de todos los sujetos! ¡¿Denecitamos aquí?! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡He marcado un punto de interés con vosotros! ¡Detecto! ¡Granada! ¡No puedo moverme! ¡Joder! ¡Planto un volotón! ¡Tú eres la mejor! ¡Botiquín! ¡La puerta está abierta! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Vamos! 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 ¡La acción está por aquí! ¡Granada! ¡Estoy viendo dinero en el suelo! ¡Tengo un botiquín! ¡Lo tengo encima! ¡Hoy ya! ¡Munición! ¡Ah! ¡Los tengo encima! ¡Tengo a uno inmóvil! ¡Eh! ¡Salto de munición! ¡Munición! ¡ bilmiyorum! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Ha caído! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo volverá a intentar! ¡Necesito más munición! ¡Amenaza munición! ¡No me he dejado quieto! ¡Necesitamos el combate! ¡Lanzando bomba incendiaria! ¡Estoy cerco! ¡Está nada! ¡Lo tengo bloqueado! ¡Lo tengo bloqueado! ¡Va, una desagradación! ¡Va, una desagradación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Pasad por esta puta puerta! ¡Vamos! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Toma munición! ¡Podemos pasar por aquí! ¡Pasad por aquí! ¡Uno menos! ¡Lo tengo aquí! ¿Quién quiere munición? ¡No! 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 ¡Vuelve aquí! Interes cerca de vuestra posición Interes cerca de vuestra posición PlayStation